Vamos a seguir la pera tournament Vamos a ver que pasa ahora que tiene la ventaja el nadito Carlos caliente 7 Carlos caliente 7 Tiene que buscar un upshot que el no iba Conseguir grab, lo tiramos para fuera como fue y va a morir Para Simpson Que miedo Uy, eso es el truquito Uy, que buen miedo Brígido, nunca había visto a esta wea en vivo Ya esta complicado como para dar la vuelta Si Ya que se saca Swapper Uy Hermano, míralo, míralo Ese, ese maldito edgecancelfer Wea que buena wea Buen combito de parte de Chape para llevarse Zed Estuvo ahí wea, no tuvo a punto Ganándole al Limón Sigma No iba adelante en top 8 Y antes de ello le ganó a Scrader Al abuelo Y pasó por de Wnta Erickson de Peach Que partió en la primera ronda de Luzo y ha jugado 1, 2, 3 4, 5, 6 6 sets al hilo para llegar a Luzo Spires Cáchate, acá está diciendo el chat Además, ya he llegado lejos en torneos con el link ¿Quieres que mande video? Si, manda video Yo quiero verlo Bueno, entonces, Kodo Aizen go ahí Nada que hacerle wea Y yo estoy aquí Con Aizen y Kodo Y mi corazón idiota Siempre brillará Chucha madre wea No, no es ese acorde wea loco Se equivocaron acá wea No escribieron otro acorde wea No, no soy tan viejo Menito Oh no, desinqueo Nooo Desinqueo wea Desinqueo wea El Dark Pulea está jugando como si fuera el 2011 Jajaja Según yo siempre ha jugado así wea Wea Uuuu Wea un Uuuu Wea un chito Riffy wea Que buena Y lo mata Lo mato Oh wea que buena kill wea Igual me la mal fue como Si, se cachó el tiro Si Bueno y se mato Se mato rápido el Nelson Así que Iba en 4 o 2 Cierta Y ahí tengo el tiro Va a reír la Riffy Pero es que digo que estaba cortito así que eh 4 o 3 El problema es que no se si desinqueo Antes de que madera este ser esto No, se desinqueo cuando vio el Appmach Si... Si se nota el que no Porque el Lysen paso de como 29 a 25 Mmm O bueno y el comio no mas Igual si no Te lo muevo por la mierda wea Buena Shirts Buen Marico El que lo lea Lo he leído wea Amarico el que lo lea Lo he leído wea Ooooo Oh No si se ve Lapixim Thimpson Vamos Se ve Fresh Pog Igual fresco Vamos a la buena Yochi Asi que Buenas 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 Como estai? Vien a ser tu compañero El emperador Ah no perdon Yo soy el sultán Yo soy el sultán No el emperador Uy tiene Cara feliz Que buena Nooo 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 No Nooo En realidad, no me caqué Oh, y que era estilosa de los hematolinos No voy a hacer la counter al counter puh Uuuu, que eso era un deaddatch, no le salió Ese era el deaddatch Solamente con Cap'n. Es el deaddatch Ah, pero con quien es? Con Mark? Con Mark? No, con Roy de hecho Con Roy y Mark es el deaddatch ¿Ese es el flash? Sí. Sí, buenísimo Ah, fireaber man Ah, lo tiene con... No es suficiente hermano, no No es peligro Loco Se la juega de toda Entre medio de todo ¿Qué hiciste, hermano? ¡Oh, qué huevante! Se lo mataba, hueván. ¡Ah, pues! ¡No, la hueván! ¡Loco, loco! ¡No, pero el mono culiado! ¡Depas está volviendo por la mierda, mono mierda! ¡Más reculiado, hueván! ¡Ay, ay, hueván! ¡Mono culiado inteligente, hueván! No sé por qué Lonnie no está jugando... ¡Shit! ¿Por qué está probando si tiene muchos monos de Lonnie? Yo le he visto como 5 monos distintos en torneo. Así que no me sorprende que haya tirado un falco. ¡Oh, buenas fotos, chumán! ¡Noooo! La falleció y le salió de panas, hueván. ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez! ¡Qué funcionó eso! Por no tirar chica, cagó. Proxima vez que me tire láser, le voy a hacer un Jojo Glitch. Se lo despertí. Cliven, se lo advertí al amigo, se lo advertí. Te lo advertí, amigo. Interstage el codo considerando que la... Lo bajo de las plataformas... ¿Vale, León? ...sobre qué tan bien podí... ...hacer los changas. ¡Uy! ¡Oh, no! Como decía, buen loco. Lo bajo de las plataformas... ...es más peluoso que sea. ¡Ay, pero lo tiene ahí! ¡Uh, bueno! ¡Gracias! Igual, ¿eh? Standard casa es así como en neutral, hueván. ¡Qué tucha! Sí, hermano. Y le me da a Timber, hueván. ¡Uy! ¡Soy a la onero! ¡Oh, no! ¿Y el Staleo ahí con el Side-B? ¡Fantástico! ¡Pero más entretenido! ¡Pero por qué me vio! ¡Por qué me vio! ¡Uy, murió! ¡Uy, pero muchas gracias! ¡Muchas gracias a la gente que se suscribió, hueván! ¡Puggers! ¿Dónde está el patíeo, Nicolás? ¡S.P! ¡Pero Nico no me... ¡No me ha... ¡No se ha empezado, hueván! ¡Sí, ya es final! ¡Hermano, tenia al medio tema! ¡Hueván! ¡Ay, se empatió de hoy y le prendió, hueván! ¡Uy, se fue el, hueván! ¡Qué buena, hueván! ¡No, Nicolás! ¡Oh, más suba, que río! ¡Ah, es el premier del stock! ¡Hermano! ¡Se la jugó mucho, Nicolás! ¡Oh, powerchill! ¡Powerchill! ¡Uy, más! ¡Dos powerchill! ¡No, te creo! ¡Con ese ap, más! ¡Leo! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No! ¡No, vamos!